Una noche de tormenta Vino a mí muy dolorida queriendo llorar Y al curarle su alma herida me fui a enamorar Mis raíces y mis hojas no entienden por qué Al llegar el nuevo día volando se fue Hay paloma quien pudiera saber dónde estás Siento que si no regresas me voy a secar En mi sabia el desconsuelo me quema el correr Si no vuelves palomita no puedo crecer Si la tierra me soltara la iría a buscar Cruzaría el ancho cielo y las aguas del mar El otoño es el culpable de no verla más Porque me dejó sin hojas ni sombras quedar Hay paloma quien pudiera saber dónde estás Siento que si no regresas me voy a secar Siento que si no regresas me voy a secar Siento que si no regresas me voy a secar Siento que si no regresas me voy a secar